Hola, oiga amigos, ¿saben algo? Yo tengo que decirles algo muy importante, sí, algo tan importante que yo no sé qué hacer y yo necesito de su ayuda porque mami me compró estas cosas, ¿tú ves esto? Son bolsas, ajá, porque dijo que íbamos a ir a un padre, lo cual yo no sé qué bolsa ponerme mira esto, mira esto, yo no sé cuál bolsa ponerme, entonces yo quiero que tú me ayudes a escoger una, pero tú tienes que decirme cuál es tu favorita mira esto, mira, esa es de bebé y como yo soy una bebé, por eso sí, por eso yo la puedo usar, ajá y luego se puede enseñar la otra, yo tengo otra igual a la azul y la amarilla y ahora una verde también, mira esto están hermosas, pero ahora te voy a enseñar la más importante de todas, ajá, esta es la más importante, mira mira esto, mira esto, ahora yo lo que necesito, sí, yo necesito algo muy importante, ¿ok? yo necesito que tú me ayudes a escoger cuál de todas es tu favorita, mira, me voy a poner así como para que no tenga cara, ajá, mira esto ¿tú puedes ver esto? son muchas bolsas, muchas bolsas y yo la verdad no sé qué hacer yo no sé cuál bolsa usar para ir a esa fiesta que dijo mami, mami dijo, vamos a ir a una fiesta y tienes que usar una bolsa muy bonita y me dijo que me iba a comprar otro vestido, ajá, porque dijo que ese vestido yo lo tengo que cambiar pero es que yo no sé, la verdad, yo no sé si cambiarlo o no, porque a mí me gusta mi vestido aunque mucha gente diga que me veo fea y que me veo gorda, pero no importa, porque todo es lo que uno tiene aquí en el corazón no importa cómo tú te mires, sino que lo que tú tienes en tu corazón es mucho más importante que lo que diga la gente mala que tiene mal corazón y que te hacen bully, ajá, la gente que te hace bully no son niños buenos, no así que, por favor, déjame en tus comentarios, en todos los comentarios que tú me escribes me dejas algo muy bonito y me dices cuál fue tu favorita bolsa y el que tenga más, si yo veo, por ejemplo, un comentario que dice ¿qué les gusta el azul? y miro muchos comentarios que dicen que es el color azul esa bolsa voy a usar y luego yo me voy a tomar una foto para que tú la mires, ajá así que déjame muchos comentarios y recuerda recuerda, porque esto es muy importante, suscríbete a mi canal aquí para que mires todas mis locuras tienes que ayudarme a suscribirte a mi canal dale mucho, pero muchos likes y compártelo con tus amigos, sí compártelo para que más amiguitos vengan a verme a mí yo los quiero mucho, adiós si mi mami dice que no les puedo decir eso todo el tiempo pero yo sí los quiero, así que yo te dije dos veces ¡ay, ay, ay!